Qué lista de lujo, la verdad que escuchar la representatividad que hay en esta reunión, que como dijeron acá es simbólica, pero ya verlos a ustedes, lo que significa cada uno de ustedes, cada compañero y cada compañera que tiene atrás enormes pergaminos para presentarse en esa elección que no creo que muchas listas lo tengan. Ha sido extraordinario escucharlo, yo no sabía o conocía a algunos compañeros que eran candidatos, sobre todo los del Polo, pero es impresionante esta lista porque refleja una enorme inserción del Partido Obrero en la lucha de clases, que es finalmente nuestro terreno, el terreno más fácil, pero nosotros presentamos batalla en todos los terrenos, estamos haciendo una enorme campaña, los compañeros lo están viviendo, lo están contando también, se lo estamos mostrando al país, estamos haciendo una campaña extraordinaria mientras luchamos por nuestra reivindicación, mientras cada uno de nosotros, de los que estamos acá, no dejamos un minuto de luchar por nuestra reivindicación. No ocurre así con todas las organizaciones, inclusive algunas aliadas, algunos se han pasado a retiro de la lucha de clases hasta que terminen las elecciones. Nosotros el 18 vamos con todo por nuestras reivindicaciones, porque esa es nuestra perspectiva. Vamos a hacer una gran campaña, vamos a ir al terreno de ellos, que dominan porque dominan los medios de comunicación, pero ya están notando los medios de comunicación, que hay un partido, que hay una organización dentro de esta elección, que se diferencia. Nos llamaba un periodista esta mañana, así que se van a reunir un montón de dirigentes sindicales y van a apoyar la lista del frente de izquierda. Es una novedad política, no existe, no ocurre eso. Los que los tienen lo esconden, y los que los presentan son impresentables. Es clarísimo eso. Es decir, cuando uno ve las listas de la burocracia, los que están en las listas, algunos que pudieron arañar algo en las listas del frente de todos y hasta de juntos por el cambio, yo no sé cómo se llama, son juntos por el cambio, la derecha, va, nojan juntos, un poquito separados, pero bueno, pero no solo, en las listas de Randazzo, que tiene como segunda candidata, ahora va a contar Néstor una linda anécdota, creo de ayer o de antes de ayer, en la fábrica de esta señora, así que no les voy a robar, porque me la contó antes, pero ¿saben quién va en las listas esas? Barrios de Pie, que está con nosotros en el frente de unidad piquetera, que no se va a movilizar el 18, porque pidió licencia, porque está en campaña electoral, bueno compañeros, yo no la voy a hacer muy larga, me pidieron que haga un saludo, quiero saludar, estoy muy orgulloso de la lista esta, en la que están todos ustedes, vamos a militar con todos desde el pueblo obrero, y déjenme decir algo muy importante, esta campaña es muy importante, vamos a hacer una gran campaña, vamos a pelear voto a voto en cada barrio, en cada fábrica, en cada colegio, pero vamos a reclutar para el Partido Obrero, y construir el Partido Obrero que necesitamos, para barrer de la faz de la tierra, a los gobiernos que nos han hundido, en esta enorme miseria, muchas gracias compañeros y compañeras. Gracias. 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 Gracias.